¡Suscríbete al canal! No, él viajó el 7 porque tiene un problema en el ojo, estaba a punto de perder el ojo derecho y han tenido que intervenirlo ante ayer y está en recuperación, yo he tenido que comunicarme a través de Charo, su esposa, en el WhatsApp y ya le informé, está a la expectativa de mis instrucciones, yo le he dicho que esté a mis instrucciones, creo que él debe estar acá para la audiencia de apelación, no considero razonable exponer a Jaime que está recuperándose de esta intervención al ojo, a la barbarie que ha desatado el juez Concepción Carguancho. ¿Y por qué barbarie? Es una solicitud del fiscal después de una investigación larga, ¿no es cierto? No, no es así, el señor fiscal ha juntado tres carpetas en una sin haberlas acumulado previamente, me ha metido el tema de los cócteles, me ha metido el tema de los aportes que estaban en la carpeta 80, los cócteles están en la carpeta 12 de 2016, y me ha metido el tema que sí teníamos en la carpeta 55 que es el caso de los aportes de Marcelo Odebrecht, todo esto lo ha convertido en un tumulto para generar una sensación como la que ha creado con su... Pero es parte de lo mismo, pues, o sea, Alberto, ¿cómo vas a llegar a la realidad? O sea, tú tienes, porque además no puedes completar el caso si no lo acumulas, O sea, tú tienes aportes de Odebrecht que entrega un millón de dólares a la campaña de Fuerza Popular y tienes que justificar el ingreso de todo de parte de ese dinero a la campaña, entonces tienes mecanismos como eventos donde inflas los ingresos para meter ahí plata, tienes aportantes que dicen que han aportado cuando en realidad no lo han hecho y así es como en paqueta, y eso lo hacen todos y no solamente con Odebrecht, es una práctica generalizada de los partidos políticos en el Perú. Pero escúchame, Nicolás, cuando una persona es procesada y alguien divide el caso en tres, si no los acumula previamente no puede juntar todos los argumentos en un caso porque está violando el derecho de defensa, entonces este es un tema primero que tiene que ver con la civilización, por eso es que yo discuto esto como un asunto de barbarie y de primitivismo que viene de parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, particularmente con Concepción Carhuancho. O sea, que es un salvaje José Domingo Pérez y más salvaje Richard Concepción Carhuancho porque le hace caso. En mi opinión sí, y voy a explicar esto, Concepción Carhuancho ha tenido el atrevimiento de decir que Jaime Yoshiyama no tiene residencia habitual, porque Jaime Yoshiyama tiene una casa que queda en las Moreras 361, en Camacho, que ha sido allanada por orden del propio señor Concepción Carhuancho y dictó el allanamiento del domicilio conforme al artículo 33 del Código Civil, domicilio es donde usted reside habitualmente, o sea, no se puede ser tan contradictorio para dictar una medida arbitraria. Ha dicho además que Jaime Yoshiyama ha sido parte de todo este esquema y olvida, por ejemplo, una prueba que hace poco todo el mundo saludó, que es el famoso email que envía Jorge Barata a Mamery, que tiene fecha 25 de mayo del 2011. La hipótesis, como tú vas a ver allí, en ese documento que tienes, señala que la plata se trasegó entre enero y abril del año 2011. Si el permiso lo pide Barata el 25 de mayo para entregar supuestamente un millón de dólares... No, para entregar medio más. No, no, no. Medio más. La versión que ha dado Kaufman es que ese correo donde dicen cuatro millones son tres millones de Ollantumala y un millón de Fuerza Popular. No lo cambio yo, yo me sujeto a lo que dice el señor Kaufman. O sea, ¿hasta qué momento van a seguir negando que recibieron plata no solo de Odebrecht, sino de otras empresas? Y van a pasar el argumento de que no era delito. No, no, no. ¿Por qué recibieron, pues, Humberto? O sea, yo sé que eres abogado, pero sí recibieron... O sea, es una práctica sistemática de los partidos políticos en el Perú recibir dinero en las campañas electorales que no declaran. Y que cuando lo introducen a la campaña buscan diversos subterfugios para ver cómo pasa el dinero. Y parte de ese dinero se lo guardan, ¿ah? Por eso yo recordaba al comienzo de este programa que hay gente que dice que uno de los mejores negocios en el Perú es ser candidato. Y si no, anda la pregunta en la orienta a Humala. Bueno, pero esa es una brillante suposición periodística. Pero que no tiene... Claro, pero que no tiene... No es pues suposición, Humberto. Pero quiero que me entiendas, Nicolás. La gente no es procesada y condenada por suposiciones periodísticas, sino por lo que se puede probar. Y hasta el momento la versión del señor Barata no viene siendo corroborada por los datos que él mismo proporciona al Ministerio Público. Si en su versión fue que entregó en diciembre del 2010 el dinero o en enero del 2011, ¿cómo es posible que pida permiso para hacer ese aporte en mayo del 2011? Acá hay algo que no cuadra bien. Para aumentar 500. No, es que vuelvo a decir, el mail habla, según el doctor Kaufman, de 3 millones de dólares para Humala más un millón para Fuerza Popular, que suman 4, según él, en la versión del email. Entonces, no cuadra. Ahora, aquí lo que hay... Pero es un reporte de cuánto dinero se está entregando en total, pero eso ya son... No, 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 estamos hablando de autorización. Pero son detalles menores, Humberto. ¿Cómo que no? Ustedes los abogados siempre encuentran la manera de sacarle la vuelta. Como los periodistas. Al revés, nosotros tratamos de llegar a la verdad y la verdad es que, o sea, tú tienes a Odebrecht diciendo, le entregamos 3 millones de dólares a, ¿no es cierto? A Ollantumala. Un millón de dólares a Keiko Fujimori. 700 mil dólares a través de Avidanón a Alejandro Toledo. 300 mil dólares a Pedro Pablo Kuczynski a través de la señora Susana de la Puente, que no va a haber dormido el día de ayer, porque su nombre está acá en un expediente judicial. ¿No es cierto? Y además al propio Alan García a través de Luis Alba Castro. Es decir, es una práctica común de las empresas. ¿Cuál es la virtud? Si tiene alguna Odebrecht, que no solamente nos han metido la mano al bolsillo, sino que por lo menos están reconociendo que lo hicieron. Y nos están dando información que resulta relevante y que deja desnuda toda la clase empresarial. Porque hay montones de empresarios que me están viendo y escuchando que han metido plata en efectivo en la campaña. Han buscado la manera de hacerlo. ¿Para qué? Para que después quien gobierne te favorezca con obras, concesiones, contratos con el Estado y demás. Nicolás. O sea, eso. Ahora, ¿qué tienes del otro lado? Tienes declaraciones de gente que dice, no, mi nombre aparece ahí, pero yo no di dinero. O gente que aparece dando dinero y no tiene cómo justificar dónde lo sacó. Pero vamos por partes. Eso pasa en San Martín. Y es un tema que tú conoces, porque no creo que esto se escape a tu sagacidad, que una campaña electoral está compuesta de la campaña presidencial y 130 campañas parlamentarias. Entonces, la ley ha ordenado que el partido responda y consolide toda esa información como un solo gasto partidario. Entonces, esa información es la que ha proporcionado el congresista Reategui. Y yo estoy seguro que va a poder dar una explicación razonable de todo esto, en la medida en que hasta su esposa está sometida a este mandato de detención preliminar. Entonces, yo no creo que alguien sea tan irresponsable como para poner en juego la libertad de su esposa, de la esposa de su asesor, de su asesor mismo. O sea, no me imagino. En conclusión, van a seguir negando que recibieron plata de Odebrecht. O sea, no. Solo por eso merecerían ir preso, ¿sabes? Solo por eso. O sea, ¿por qué no pasamos ya a la otra discusión de una vez que digan sí, pues recibimos plata de Odebrecht, pero no era delito? Porque además, es más, tanto no era delito que recién se está haciendo la ley, que es el argumento que viene. Ya estoy listo, yo por esa discusión. Pero Nicolás, como tú mismo te habrás dado cuenta, aquí, en mi opinión, Odebrecht ha construido un maravilloso castillo pirotécnico por el cual nos tiene mirando a todos los políticos, mientras al otro lado 4.500 millones de dólares están a punto de irse del país. Odebrecht quiere vender, recuperar 2.000 millones de dólares del gasoducto, quiere recuperar 1.400 o 1.500 millones de dólares por Shaglia, tiene 500 millones de dólares en Olmos y tiene 500 millones de dólares en Chavimochic. Mientras, en estas obras, que son las más grandes, resulta que no dio nada. Nada dio, no dio ningún soborno. Él que sobornaba hasta el portero del Ministerio de Transportes. Ahora, aquí, no dio nada. Y en estos 4.500 millones de dólares, que es el verdadero bulto de dinero, estamos todos entretenidos hablando de 200.000 dólares entregados a X o a Y. No, yo creo que es hora de empezar a mirar las cosas como son. Y aquí hay un tema que creo que los norteamericanos califican bien, que es, sigue el dinero. Pero, pero, o sea, hay casos como, por ejemplo, o sea, yo te doy 3 millones de dólares para tu campaña, como en el caso de Antumal y tú me haces el gasoducto, pues hermanito. O sea, ya, ¿para qué te voy a pagar más si ya te pagué los tres palos en la campaña? Ah, ya, pues dale, ya, el gasoducto es tuyo. Y es tuyo. Eso no es lo que dicen las autorizaciones. Y es tuyo, ya, pero, en fin. Eso no es lo que hizo la inversión. O lo otro, es decir, yo creo que hay contratos que son tan lesivos al interés del Estado por sí mismos que ni siquiera necesitas acreditar que hubo un pago de comisión ilegal, ¿no? Para declarar su nulidad o para cuestionarlo seriamente desde el punto de vista legal. Pero ahí están. Y para eso están los abogados. 4.500 millones de dólares nuestros. Ahí nadie dice nada y hay un silencio sepulcral acerca de qué va a pasar con esos 4.500 millones de dólares en un acuerdo firmado por el Ministerio Público. De Chaquea yo creo que el único periodista que ha hablado en los últimos meses ha sido yo. Pero ahora te doy estos cuatro temas. Que no solamente Chaquea, ¿no? Es como se llama el otro, el Cerro del Águila. Está Olmos, está Chavimoche, donde dicho en ese paso hay un gravísimo problema porque si hay un niño como el que se espera, la represa de Palo Redondo que está mal hecha y cuyas bases se están filtrando puede producir un cataclismo para la agroexportación peruana. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, o sea, ¿qué va a terminar esto? O sea, ustedes van a seguir, o tus clientes, Roberto, van a seguir negando... Yo lo que voy a seguir exigiendo... O sea, simplemente Odebrecht, por alguna razón que nadie entiende, según tú, para desviar la atención, está diciendo que dio plata para la campaña. Y que eso es mentira. En mi opinión, hasta el momento no hay nada que corrobore las cosas. Yo, lamentablemente, para el disgusto de los periodistas, yo soy cartesiano. Me guío por el principio de escepticismo y solo creo aquello que compruebo. Y hasta el momento, lo que el señor está diciendo no está siendo corroborado. Y con eso va el señor Concepción Carguancho y dicta una medida de detención preliminar contra un hombre de 73 años... Tú eres cartesiano, pero José Domingo Pérez dice que tus clientes son carteristas, más o menos. No, bueno, pero es que si eso fuera así, tendríamos que decir que él es un pitecantropos, porque esta resolución, este requerimiento realmente... No sé si califica eso como agravio, como insulto, porque pitecantropos que es un hombre primitivo, digamos. Así es, así es. Porque cuando alguien monta una cosa así, violando todas las reglas del debido proceso, lo que estamos haciendo es que el Perú retroceda a la noche más oscura. Entonces, aquí tenemos que empezar a defender los espacios de la civilización. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado ha advertido... Pero ¿cuál civilización? La violación de la libertad personal. No, pero esta civilización donde has tenido algo que ha ocurrido, que tú y yo sabemos que es verdad, yo entiendo tu posición de abogado. Ha habido un sistema construido en el Perú que funcionó de manera sistemática, y no solo en el Perú, donde las empresas, las corporaciones ponen dinero en las campañas y luego se benefician con obras, con concesiones y con contratos normalmente sobrevaluados, llenos de agendas, de adendas, perdón, que ni siquiera son prioritarios como en el caso de la Interoceana y que terminan causando un enorme perjuicio al país y nos lleva a la paradoja de que somos un país muy rico, pero donde los problemas más elementales no se han resuelto porque entre otras cosas nos asaltaron. Si esa es la civilización, que le dé nomás, que le dé José Domingo Pérez a esa civilización. No es esa la civilización que yo defiendo, y creo que ahí hay un error de perspectiva. Bueno, yo, a mí me gusta separar las cosas bastante analíticamente. Tú crees que todo eso ha ocurrido, y me parece bien porque es tu libertad creer lo que tú creas, pero lo que pasa es que cuando llegamos a un proceso penal no se trata de una discusión sobre creencias, sino de una discusión sobre pruebas, y qué es lo que el señor puede probar. Entonces, cuando vemos una acusación, una solicitud, un requerimiento como el que se ha presentado, y una resolución como la que ha dado Concepción Carguancho, capaz de decir que Jaime Yoshiyama no tiene residencia habitual para establecer un supuesto peligro de fuga. Cuando el señor viola las reglas de la propia Corte Suprema que estableció en un precedente en Arequipa, que salir del país y volver no es indicador de fuga, sino todo lo contrario. Mira, yo te doy un ejemplo que, para terminar, porque tenemos que ir terminando ya, porque entiendo que tú tienes además que salir. Sí, a la hora de terminar. En el caso de Lula... Una audiencia justo con Concepción Carguancho. En el caso de Lula, que es espectacular, o sea, hay un balneario que se llama Guarullá, en Brasil, hay un edificio espectacular, y en ese edificio hay un triplex, ¿no es cierto? Lo que dice la información es que ese triplex es de Lula. No ha habido ningún documento, ni uno solo, que haya podido acreditar un vínculo de propiedad, ni de él, ni de su esposa, ni de ningún familiar con esa propiedad. Pero ahí vivía. Pero la conclusión es que él usufructuó de eso, él fue el beneficiario, y por lo tanto va para adentro. Por eso está preso. Pero le han probado el beneficio, quiero que me entiendan. La diferencia está en que le han probado el beneficio. Será por ser un amigo que se lo presta, eso sería el argumento que daría... Es más el que han dado a sus abogados. No, pues eso pasa aquí, pasa con mucho tiempo. Porque eso te puede pasar acá también. Tú puedes tener los indicios, ¿no es cierto?, de la declaración del señor que te acredita que sí salió el dinero, porque salió el dinero, está acreditado que salió el dinero. Está el reporte del movimiento del dinero hacia afuera de las cuentas, ¿no es cierto? Y ellos dicen, ¿ese dinero quién fue? ¿Tres millones para acá, 700 para acá, un millón para Keiko ya? Y tienes en el otro lado gente que declara que recibió, que... Perdón, que aparece en la lista y que dice, yo nunca di un cobre. O gente que dice, yo di, pero no tiene cómo probar de dónde sacó la plata que dio. Entonces, todos esos indicios te pueden llevar a la conclusión de que esta historia es verdadera y por lo tanto para adentro. Pero si yo los... Eso es justo. Si yo los concateno injustificadamente, claro que voy a dar esa impresión, pero si no señalo, por ejemplo, que el tema está pasando en San Martín, ¿por qué tendría que pasar en San Martín? ¿Cómo resulta así, por ejemplo, que para el fiscal y para el juez, cualquier asiático, cualquier persona de origen asiático, es familiar de Jaime Yoshiyama? En una actitud de lo más racista, cualquier persona que tenga origen asiático, es familiar de Yoshiyama, así lo han puesto. Hay una señora ahí de apellido chino, que no tiene ninguna relación con Jaime, y la ponen como si fuera su pendiente. Sería, y por sería, lo mando preso. Así no funciona. Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Disfruto las discusiones contigo, Humberto. Son las seis... Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, ha estado con nosotros.